hola mis amigos cómo están ustedes sean bienvenidos a un nuevo vídeo por acá maría suñiga del canal mamá dentista desde orlando florida con las informaciones para cada uno de ustedes en horas de la mañana te dejé un vídeo sobre las actividades que estuvieron ocurriendo desde bien temprano y ahora vamos a estar hablando de las que ocurrieron desde el mediodía en adelante estaremos hablando de las nuevas órdenes ejecutivas que acaba de firmar el presidente Joe Biden y también estaremos hablando sobre el camino del cheque de estímulo económico este tercer cheque de estímulo que ustedes también están esperando y específicamente voy a estar hablando del EIDL que es un dinero gratis hasta 10 mil dólares para algunas personas voy a estar hablando en detalle acerca de esto espero que te quedes al final de este vídeo y compártelo con amigos y familiares bienvenidos amigos como siempre saludar a los que primero comentan y ellos fueron Elisa Pérez Isabel González y también José Carreras un saludo para todos ustedes y sus familias también a todos aquellos nuevos amigos que se han sumado a esta comunidad por acá está un botón si tú no le has dado suscribir para que te lleguen las informaciones de todo lo que va pasando al momento con respecto al nuevo estímulo económico amigos ya estuvimos hablando anteriormente que el cheque de estímulo se estará hablando formalmente el día viernes ya quedan solamente dos días para poder hablar acerca de este nuevo estímulo económico recuerden que ya se trajo una nueva propuesta por parte del presidente Joe Biden el cual ha mencionado 1.9 trillones de dólares incluyendo 1.400 dólares para las personas y estos detalles van a salir una vez que la cámara de representantes pueda elaborar esta legislación y estaremos trayendo los detalles a cada uno de ustedes sin embargo se ve una vía muy positiva para que próximamente estén anunciando esto en la cámara de representantes esperemos que pueda ser votado allí luego en el senado para que el presidente pueda estar firmando esta orden y se espera que sea en los próximos días ya que también se ha extendido la fecha para la declaración de impuestos tal vez esto para que no coincida con este cheque de estímulo económico que próximamente se estará enviando a las familias el día de hoy 20 de enero de 2021 es un día muy importante para la historia de los eeuu desde esta mañana te dejé un vídeo en el cual detallamos todas las actividades que se realizaron en la mañana incluyendo la despedida del expresidente donald trump de la casa blanca también sus palabras todo lo que él mencionó que había realizado en su gobierno y también cuáles fueron sus palabras de despedida también estuvimos mencionando que en horas del mediodía se estaría llevando a cabo el juramento del presidente número 46 Joe Biden el cual ocurrió en el capitolio y vicepresidenta kamala harris en el cual es la primera afroamericana mujer en la vicepresidencia asistieron al evento tres expresidentes como lo fue barack obama bill clinton bush acompañado de sus esposas y también estuvieron cantando dos celebridades como fue lady gaga y jennifer lópez hay algunos de ustedes que les gusta su música y hay otros que no les gusta déjenme acá amigos en los comentarios que le ha parecido este evento también se estuvo comentando que varias de las damas estuvieron vestidas de color púrpura lo que representa el color de la unidad ya que como ustedes saben el color rojo y azul la unión de estos da el color violeta o morado y ellas la mayoría estuvieron vestidas de acuerdo a este color también estuvo presente el vicepresidente saliente mike pence con su esposa y también estuvieron en unas palabras allí en el capitolio tanto nancy pelosi como mish mccano también kevin mccarty también estén y hoyer el presidente joe wyden llegó a la oficina oval donde ha encontrado una carta que le escribió el expresidente donald trump en el cual no mencionó detalles sino que dijo es una carta muy generosa debido a que era privado no hablaré de esto hasta que hable con él pero fue muy generoso así que amigos en los próximos días estará revelando qué es lo que dice esta carta por ahora solamente dijo estas palabras que el expresidente donald trump había sido muy generoso ahora él se dispuso a firmar las primeras órdenes ejecutivas del día lo que se planteaba eran 17 órdenes ejecutivas para el día de hoy entre las más importantes fueron la utilización de la mascarilla por los 100 días y les voy a estar leyendo las 17 órdenes en el cual también firmó volver a colaborar con la organización mundial de la salud también estructurar el gobierno federal para coordinar una respuesta nacional unificada al kobe 19 prorrogar las moratorias de desalojo y ejecución hipotecaria ampliar la pausa del préstamo estudiantil reincorporarse al acuerdo de parís sobre el cambio climático hacer retroceder las acciones ambientales del presidente trump para proteger la salud pública y el medio ambiente y restaurar la ciencia lanzar una iniciativa de todo el gobierno para promover la equidad racial revertir la orden ejecutiva del expresidente trump que excluye a los inmigrantes indocumentados del recuento de redistribución también preservar y fortalecer las protecciones para los soñadores revertir la prohibición musulmana derogación de la orden ejecutiva de ejecución interior de trump detener la construcción del muro fronterizo salidas forzosas diferidas para los liberianos memorando presidencial prevención y lucha contra la discriminación por motivos de identidad de género u orientación sexual orden ejecutiva de ética del personal del poder ejecutivo orden ejecutiva del proceso regulatorio y memorando presidencial estas fueron las 17 órdenes ejecutivas pautadas para el día de hoy se espera que en los próximos 10 días estaría completando 53 órdenes ejecutivas que estaremos mencionando luego las restantes en los próximos días con respecto al senado la vicepresidente kamala harris es la número 49 recibió una ovación de pie en el senado en su primera visita como vicepresidente juramentaron tres miembros cuáles son ellos fueron los dos que ganaron las elecciones en georgia guarno y oso y también alex padilla quien es el que va a suplantar el puesto de kamala harris quien lo designó el gobernador de california llamado newson ahora el senado presenta 50 y 50 y recuerden que para tener la mayoría la vicepresidente kamala harris estará votando para hacer la número 51 por lo tanto ahora el líder de la mayoría del senado es choc chomer y es por ello que ahora el senado presenta una mayoría demócrata recuerden que ellos van a estar llevando a cabo también en los próximos días el tema del juicio político pero acá se requiere 17 senadores más del bando republicano para obtener una mayoría en este punto y para otras votaciones se requiere la mayoría simple que es cuando el vicepresidente kamala harris va a estar desempatando esta votación recuerden que son 50 demócratas 50 republicanos pero con el voto de vicepresidente kamala harris quien es ahora demócrata estaría teniendo una mayoría en el senado así que amigos estas fueron las actividades del día de hoy déjame acá abajo en los comentarios qué te pareció también te dejé un vídeo anterior de las actividades de la mañana en el cual si no has podido ver te invito a que lo hagas cuando finalice este vídeo ahora amigos vamos a estar hablando de este anticipo del eidl recuerden que ustedes van a la página sba les voy a dejar la página en la descripción del vídeo y también en el primer comentario ustedes pueden acceder al préstamo en cualquier momento allí va a estar el enlace el préstamo es a interés muy bajo y ya te he dejado un vídeo anterior en el cual también te dejé paso a paso como puedes aplicar pero muchos de ustedes estaban esperando el gran el anticipo aquel que no se devuelve que anteriormente eran mil dólares hasta diez mil y ahora se estaba esperando que lo abrieran nuevamente en los días anteriores no les había hablado acerca de esto porque él dice allí que el anticipo no estaba disponible pero el día de hoy 20 de enero han abierto una parte donde dice el anticipo del eidl reservado y es el que te quiero hablar en este momento este anticipo consta de mil dólares hasta diez mil para todos aquellos afectados específicamente las pequeñas empresas organizaciones sin fines de lucro y locales de entretenimiento en vivo más afectados esto estará disponible para solicitantes ubicado en la comunidad de bajos ingresos que previamente hayan recibido el anticipo de menos de diez mil dólares muchos de ustedes me dejaron en vídeos anteriores muchas gracias porque debido a la aplicación que yo les dejé varios estuvieron recibiendo mil dólares y hasta más estará también disponible para aquellas personas que lo solicitaron pero no les dieron en aquella oportunidad porque se habían acabado los fondos ahora cómo es el procedimiento dice acá la página los solicitantes no necesitan tomar ninguna medida en este momento la sba se pondrá en contacto con usted si es elegible es decir ellos van a revisar aquellas solicitudes que hicieron anteriormente y no se les dio el dinero porque se había acabado los fondos pero ahora ellos van a revisar esto y van a determinar quiénes son los que califican para recibir este anticipo y sólo ellos estarán enviando una notificación a su email a su correo electrónico debe estar allí pendiente de esta notificación o de esta carta y de acuerdo a los requisitos que ellos les pidan a continuación usted debe responder esta carta o este email y solamente va a responder el email aquel que le diga que es de parte de arroba sba punto g o v punto no vaya a responder ningún email que provenga de otra página que usted le esté suministrando datos así que muy pendiente con esto amigos porque acá se aprovechan muchos estafadores y van a estar solicitando información solamente que vengan de arroba sba punto g o v punto porque es la sba quien se va a poner en contacto con usted y van a estar eligiendo ciertas personas y cuáles van a ser esos que califican bueno voy a estar leyendo a continuación están ubicados en una comunidad de bajos ingresos la definición de comunidad de bajos ingresos se define en la sección 45 d del código de impuestos interno tenga en cuenta que el solicitante debe estar ubicado en una comunidad de bajos ingresos para poder calificar los detalles adicionales están en la página w sba punto g o v coronavirus relief y puede demostrar una reducción de más del 30 por ciento de sus ingresos durante un periodo de ocho semanas a los criterios de la comunidad de bajos ingresos se le pedirá que proporcione los ingresos mensuales brutos todas las formas de ingresos mensuales combinados recibidos como ganancias o salarios para combinar la reducción del 30 por ciento también los que califican deben tener 300 empleados o menos las entidades comerciales que normalmente son elegibles para el programa y idl son elegibles incluyendo propietarios únicos los contratistas independientes y las organizaciones privadas sin fines de lucro también se le puede pedir al solicitante que proporcione un formulario 4506 t del irs sólo en inglés para permitir a la sba pedir información de la declaración de sus impuestos a nombre del solicitante así que amigos espero que compartas este vídeo con amigos y familiares porque muchos de ustedes lo estaban esperando cuáles van a ser los requisitos para poder calificar para el gran o el anticipo el que no se devuelve del idl bueno ya salieron estas notificaciones y el sba es quien se va a comunicar con usted bueno amigos espero que te haya gustado este vídeo te veo en uno próximo donde estaremos hablando nueva información que vaya saliendo al momento recuerda que todo lo podemos en cristo que nos fortalece hasta luego amigos te quiero mucho que dios te bendiga bye y